en experiencia recuerdan tantas opi con benedetta entrando al nexo casi al final o sea no es la primera vez que vemos benedettas no no es el nuevo meta sí desde que ha salido benedetta está jugando expil hemos visto benedetta romer en algún momento se acuerdan en rrq el muchacho este psycho llevó benedetta romer en una mcc desde hace dos años la gente habla de nuevos metas es que no siguen el competitivo y hablan de más y a uno que conoce el competitivo tantos años me molesta me y aparte viene esa gente y te cuestionan viene esa gente a cuestionarte vienen a decir a ese es el nuevo meta y no sabías no hay nada que más que más me caliente hermano cuando vemos tanques junglas los tanques junglas vienen desde el 2020 nosotros tratando las en las mpl asiáticas en indonesia veíamos al kochihai sacar tanques junglas baxia urano acá y minotauro él ya usaba tanques jungla ya yo usaba y usaba asesinos tanque hace mucho tiempo porque se meta ya es viejo pero la gente habla de meta nada cambia nada cambia lo que lo que cambia simplemente es que ocasionalmente en el competitivo tratan de hacer nuevas estrategias porque porque este juego se ha vuelto tan creativo que puedes hacer cualquier cosa no está cerrado nada a jungla puede ir hasta un mago pues hemos visto competitivamente llevar valentina jungla y hemos visto y ve jungla en competitivo puedes hacer cualquier cosa esa es la creatividad que te permite mobile legends entonces cuando la gente habla de metas a mí me calienta mucho porque no hay un meta en mobile legends todo se puede hacer cuando tú empiezas a hablar de metas te pones una barrera creativa y limitas a los equipos a mí no me gusta hablar de metas la gente que habla de meta es para vender contenido creo yo porque no existe un meta la verdad que no existe un meta cualquier héroe es funcional simplemente con una buena estrategia combinada dicho esto sigamos valentina frederick benedetta nuevamente para el equipo rrq viene joy bruno y cadita para el equipo cambia los héroes cambia todo el sistema de juego va a ir agresivo el equipo de si yo su sabemos que rrq obligado a ganar esta partida en sólo que uno existe en el competitivo puedo que medio sí no voy a discutir pero aquí en mi canal no es democracia anda seguir viendo pokemon no existe el meta ni en competitivo te estoy hablando de hecho en sólo q si existe meta porque si no sacas un héroe roto te la meten pero en competitivo no en competitivo puedes a sacar lo que sea hemos visto te estoy hablando de y be jungla a ver saca y be jungla en sólo q mira lo que te va a pasar pero en competitivo hemos visto y be jungla hemos visto valentina jungla para sacar una y be jungla en sólo q probablemente te partan el asterisco lo más lo más probable debería ser eso kufra jungla también puede ser es cualquier cosa tanque que vaya jungla funciona en en la actualidad cualquier cosa armada de tanque puede ir jungla porque tiene una un daño adicional el al llevar al ir jungla y puedes ir cualquier héroe jungla la verdad odet odet jungla estado p también funciona pero no es no es que lo vas a ver pero puede sorprender en competitivo con esas estrategias ahí nacieron las caídas romers y ahí apareció esa valentina jungla y así van apareciendo sorpresas como la benedetta tanque de psycho en la mcc entonces iban van nos van sorprendiendo y cuando ven aquí algo lo empieza a usar faramis era un héroe odiado nadie lo usaba antes pero lemon te lo picaba y te y te destrozaba el meta con el faramis antiguo yo me inspiré en ese faramis de lemo con el antiguo faramis hicimos una estrategia la verdad muy efectiva a tal punto que nos va empezaron a banear faramis en el siguiente encuentro no el faramis antiguo te hablo el god el verdadero faramis que no sé a quién a un asiático se le ocurrió cambiarlo a faramis hay no saben meter ulti de faramis hagámosle una ulti que se mueva y lo arruinaron a faramis faramis te revivía diez mil veces imagínate en una team fight tirar tu ulti mi clásica era meter mi ulti en faramis en la base enemiga y darle con todo y revivía mi adc 500 veces y eras y era torre segura nexo seguro era eso todos al nexo listo victoria si yo soy rrq alineación completa tenemos un clic tenemos un frede tenemos un kufra benedetta así que está ahí guateando la transmisión pero aunque que se mejore bang bang hola habla meta sacaron exword más rafaela como de los japoneses en la m1 y la ganaron a rr koakira el este año cierto y esa vez rafaela era una locura piquear era una estupidez piquear rafaela el 2019 te estamos hablando 2019 piquear rafaela era ser troll y aún así los japoneses lo hicieron no totaka y compañía lo hicieron en el team seconds gaming de japón 2019 y te y empezaron a baner rafaela eso es lo lindo que tiene este juego puedes piquear cualquier cosa cualquier cosa si si tú te limitas si al hablar de meta en competitivo es limitarte no lo único que hacen los coach aquí en latinoamérica copiar lo que ver en asia entonces en vez de copiar lo que vemos tenemos que empezar a inventar cosas tenemos que empezar a inventar cosas yo sea no no quiero no sé tirarme flores pero es lo que intenté hacer con las limitaciones que tenía mi equipo competitivamente sea esa milla con faramis combos cerdos tratar de inventar algo nuevo y funcionó funcionó ahora eso puede sorprender una partida y puede significar ganar un versus veo cinco ganar un veo tres tener una estrategia tan chancha que lo sorprendes a tu rival no se espera cosas así y eso es lo que tienen porque si ustedes están compitiendo ahorita les hablo porque la gente que ve los relatos es gente que compite en su mayoría gente que juega de cinco si ustedes están haciendo copiando nada más no están explorando nada no van a aprender nada le copian y así van a competir funciona sí porque somos limitados pero sorprendan los con con aleaciones que no se esperan empiecen a pensar un poquito ven más turugui cuidado bajo el dairot un minuto 40 0 a 0 no hay acción nos permitió hablar de todo porque no hay acción dos minutos de juego ahí está el suyo zoom de camboya versus el equipo de arco indonesia que necesita la victoria ayer cayó ante el equipo de rsg de filipinas urgente urgido de puntos está en el rrk la banana retos de clay dos minutos después de esto vamos a estar reaccionando al partido de bolivia contra perú en vivo y en directo se mete bananita lo estunea buena y por ahí veíamos la petrificación de parte de cadita lo trata de matar se muere banana félix el gato félix ahí haciendo de las suyas bueno ahí entiendo le viene clave cuidado con james viene félix ver un dairo es raro en solo q dairo rotísimo lo llevas de jungla mucho early mucho daño lo vemos casi siempre a dairo en solo q no pero en competitivo son raros pero sacas un marquinhos en el equipo de imperio te saca su dairo y te parte el asterisco entonces hay picks especiales por ejemplo jesus y ni usado ya ni se usa pero lo piqué a movas en lo piqué a aurora y se vuelve en la en sus manos un monstruo están tan acostumbrados a jugar con la ulti de jesus su ralentización la visión que da la ulti arman una estrategia en base a la ulti de jesus y que se vuelve tan efectivo su performance que te cambia todo y eso solo es posible cuando tú empiezas a crear y no a copiar ahora ese tipo de tiempo que no me gusta nada el pide clean no tiene el ley como bruno a mí en lo personal jamás pique haría club el clín perdón yo jamás picaría clín para competir pero les gusta mucho a los marksman porque se la dice que tiene quizás más hacer ni más daño pero es de foco a uno y a mí no me gusta para sólo q de la contra para duro trío pero en competitivo a mí un clín no me lo pongas nunca en lo personal yo sé que funciona es muy bueno daño brutal lo que quieras a mí no me gusta el cliente yo prefiero en competitivo héroes que tenga más sinergia de juego como brody como cloud y ahora irse a ni hablar no es raro no ver a ixias y xia es para mí el adc de teamfine más poderoso yo ya insisto que quiero ver a ixia en línea media ya es hora de ver a ixia línea de mi línea media todavía no la he visto yo creo que ixia ya tiene que empezar a ir a línea media una janabio clín cobra yo haría una estrategia en base a ixia que los cinco primeros minutos esté en oro y luego hacer una rotación y levantarla a mí a ixia yo ya ya necesito ver una ixia me porque sé que es funcional de ser para mí está diseñado para ser mis vamos a ver qué pasa un minutito problemas técnicos mira 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 lo cerrado desde su mente a este muchacho si ixia va a línea media quien va a dc sabe adc significa el que carrea por ejemplo si tú sacas un granjer jungla un granjer jungla en oro no necesariamente tienes que llevar un tirador puedes ir un mago puedes ir un comba que lo hemos visto hemos visto el uno haritz hemos visto shacks oro en la liga indonesia con el abuelo watts que era su sello entonces te cierras a pensar que sí o tienes que tener un tirador en línea de oro y allí es donde te sesgas tu camino samurái en este mundo del ml pero yo yo pijeo un terizla un digo un tigreal xp pero si no tienen que ver al héroe tienen que ver lo que hace el héroe no retocere por ahí en funcionalmente la que la caída 2 a 0 4 minutos de juego 10 a 11 mejor performance del equipo de camboya hace rato que los camboyanos han empezado a jugar un mejor ml en 2019 cuando los conocimos eran los peores del planeta llegaron a tal punto de su frustración que decidieron trolear en un mundial sacando nana jungla este equipo el camboya llevó un equipo en su peor así cuando estaba empezando eran tan malos hermanos que dijeron ya no podemos nada por lo menos vamos trolls para los clips de masturugi le mete la altera tosé box y fue muy criticado eso de nana jungla mete la ulti se muere el gato félix con una ulti con parpadeo calidad brutal viene toy masturugi a partir del 25 ya se va a jugar la wildcard también así que ahí vamos a ver qué pasa qué sucede viene masturugi cuidado con toy retocere chips ahí está la joy saltando brincando brincado como un sapo en pipí masturugi viene toy cuidado con jans va toy masturugi matsurugi viene el gato félix cuidado a ver a ver ahí lo vemos central al fredrin que sigue perse a los nerfs la gente ven nerf en un parche dice ya no sirve no no sirve para para la gente que está acostumbrada a los rotos del héroe no nada cambió se dan cuenta que nada cambió y algunos decían que todo el meta ya había cambiado con ese super parche y no ha cambiado nada porque no hay meta usan lo más frecuente la mejor estrategia si su equipo está en crecimiento tienen que llevar falsos hipers o sea héroes de aguante a la jungla por eso esa estrategia la usaba con el pumba el pumba era un jugador muy feeder en en jungla entonces lo mandamos de tanque jungla y ahí funciona el pumba viene boxy así no fedea tanto ven masturugi retrocede viene la joy cuidado con clean bien jans eso es lo mejor que ha hecho mobile legends para equilibrar el competitivo porque antes tenías que ir sí o sí asesino algo con muchas manos a jungla y no todos tienen esa capacidad pero ha equilibrado tanto el competitivo haciendo esto de permitir que los tanques puedan ir jungla de abrir eso que ahora cualquiera puede ir jungla no viene box y van por toy sale por ahí el clean tiene que parpadear retrocede toy también tienen tratando de limpiar la línea viene bruno mete presión 3 a 1 está esta historia un que arriba el equipo de si yuzu de box y domina el equipo camboyano se puede quedar fuera de rrq viene a ra esta cruz y jans en pipí banana verse que para q 6 después de esto se viene el partido de bolivia versus perú que lo vamos a estar reaccionando al globo en vivo vaya y cuidado con box y viene masturugi epa retosé le está haciendo cariñito explota por ahí masturugi venía clay entonces box y viene jans está cruzé y viene box y lo quieren patear ahí a jans a ver a ver a ver a ver a ver a ver el frederick le cargan todo no metió la última y el frederick se murió con un título está flojo el equipo de rrq muy floja performance otra pausa técnica no sabe qué hacer te digo el equipo de rrq es una versión nerfeadísima de rrq muy flojo muy flojo muy flojo este rrq que han traído a la mpli sabiendo que se juega en indonesia el torneo se está jugando en indonesia hay que empezar a tomarle el peso a eso muchachos se está jugando en indonesia tomémosle el peso y no deberíamos haber jugado con lo mejor que tenemos porque ya te bailaron en el mundial m4 vino filipinas a gritar campeón en tu casa ahora el mundial es en filipinas la responsabilidad que tiene onyx y geek me encanta que esté ahí la verdad la responsabilidad que tienen esos muchachos es enorme tienen que ir a bailar a filipinas ahora devolución de gentilezas 2 minutos 130 para pausa para el torneo de un millón de dólares de rusia ml ahí lo darán todo cuando va a haber un torneo de un millón pero si el mundial es un millón el mundial es un millón pero en rusia sé que está ahí hablando creo que en febrero va a haber un torneo de un millón de dólares donde viste eso porque el mundial es un millón ayer en diciembre pero donde en el casa en rusia donde viste esa información a ver voy a revisar no creo que hagan un torneo random de un millón de dólares creo que has visto otra cosa debe ser un torneo de de una de que todo el pozo de los juegos debe ser un millón de dota y ml amigo deja de hablar huevadas ese millón debe ser el pozo completo para mobile legend cinco mil dólares el premio para el dota en 995 mil no hables por hablar amigo no hables por hablar te voy a banear ya nos vemos en otra vida me mete un torneo de dota de un millón de un millón de la nada está loco este tipo investiga todo está loco ese tipo por hablar huevadas por desinformar a ver un torneo de un millón de dólares no hay nadie tan loco ni que fueran pues jeques árabes bien que usé cuidado con votos retocé si yo soy quien va a poner un millón para más de ley en que no sea el mundial apenas al mundial llega un millón creo que ni llega 800 mil diálogos no tenía el mundial llega un millón y va a venir el torneo random en febrero que nadie sabe para que sea un millón no por favor amigo viene clay dejemos leamos bien las cosas parece que no entiende el ruso nueve minutos de juego rrq versus sillón 24 26 dos casas arriba del equipo sillón por ahí viene el diarot dos casas retocé jans cuida con box y viene el cusei ahí está retocé viene salta el cufra lo agarran a box y a ver qué buenas petri viejo entra perfecta y la cadista félix sale el gato viene banana a ver banana así te querés banana no verás bruro empieza a reventar a la gente me da me da rabia ver un rrq tan bajo que impresentable performance de rrq sufriendo con equipos que tradicionalmente los pasamos por encima viene que usted va a salir el lor ahí está todo es que impresentable equipo de rrq muy flojo bajo jungla empieza el equipo sufriendo con flash de de singapur sufriendo con sillón de camboya estamos la verdad viene box y las pataditas para freddy le vete en todo lo revienta carita pero salta más turu y también lo agarró el gato félix no te puedes salvar así se muere más turu y no te puedes salvar así félix sale banana nunca entró con ulti que feo equipo de rrq espero que los bajen a todos para la mpl el próximo año tienen que haber cambios en serio espero que los rajen a todos estos muchachos son malasos lo único que rescato es a clay y además son todos malos viene q6 viene félix cuidado con box y va banana ahí está box y viene banana la versión económica de rrq han sacado se muere box y lo alcanzaron a petrificar ahí con la segunda lo quedó se la jugó el show que a ratos mete unas buenas pero aquí se manda una una sobreextensión que le termina muriendo el chaucito viene ya se aguanta el equipo de rrq viene ra en pie está con ese joy que la enerfeado joy le han hecho un nerd mataron a joy mataron mataron a mi joy todos los comentarios eran así no en los grupos de facebook mataron a mi joy ya no sirve mi joy ya yo casi todas las partidas en competitivo nada cambia en manos de profesionales viene cruce de cuidado con frederick cuando llegan esos nerfs es para la gente que no usa bien el héroe no viene clay retrocede va clay banana lo revienta se muere clay a ver viene kings cuidado con todo y le mete la ulti joy se lo llevan también al clean es una de ser que no me gusta para nada le hacen un white paul logra salir banana banana sale gay con vida se muere clean la joy les está haciendo un baile morroso 12 minutos ya estamos a jueves faltan tres días más y las elecciones en argentina que pueden determinar el rumbo del planeta amigos si así de determinante inmortalidad para félix viene box y cuidado con ram viene cruce y retrocede box y rompe la torre media el equipo de si yo soy el cruce del gato félix 3 a 11 31 3 40 ya 9 casa arriba el equipo de si yo soy dominio total del mapa un rrq de papel un rrq de cartón vino a este torneo siendo que es en su casa me traen la versión económica de rrq la más barata que tenían viene banana cuidado bien el gato félix está metiendo el sillón con confianza empieza a mostrar stickers de su molesta presiona el show que quiere hacer la la cochina véanlo al show atentos con el show ayer en el mini mapa quiere sacarse a clean o valentina a la b a la a su mare a su mare oe le dije atentos con el show la que acaba de hacer el show viejo segundita patada parpadeo para allá y lo manda hasta el nexo hermano la que hizo el show papá se mamó se mamut se mamut se finit el show se venía a venir esa jugada por eso tienen que saber ver el mini mapa siempre el mini mapa lo pudo haber visto el rrq pasar por ahí y posicionarse pero qué flojo el nivel de rrq lord para el equipo de si yo son 11 casa arriba y se viene la eliminación de rrq un paupérrimo nivel de rrq y prácticamente con esto se elimina rrq ve box y cuidado con rap viene james barra joy que mete la última quieren agarrar al banana salta muy bien masturugi clean se llevó a rrq ay qué buena espectro y de mananita box y sigue peleando el rrq no se quiere ir todavía del torneo bien estoy aguantó rrq se salva viejo ya con puro pundonor nada más no se muere también joy que gran defensa de rrq eso ya es con coraje con ganas con voluntad ya aquí ya no juega el talento fue pura voluntad de rrq y una buena entrada de masturugi con 11.000 de oro arriba el si yo son desperdicia su chance rojo el ataque de si yo son lo deja con vida rrq y a veces la camiseta pesa la camiseta pesa pregúntenle a boca en la libertad o el que pura camiseta llegó a la final de la libertad o los amigos viene box y los equipos ven a boca y se acuerdan de boca riquelme palermo de maradona pero boca tiene a cabaña pero a veces la camiseta juega se asustó el sillón no presionó le da vida al rrq le da vida al rrq hay tampoco sí cuidado con amor a esta llans el show que va avanzando a vene joy 12 5 43 57 cas de sillón después de esto se viene bolivia versus perú vamos a estar reaccionando así que gente acompáñenos en esta tarde especial y en la noche el stream normal de siempre ok algo distinto que vamos a hacer hoy es importante fecha puede ser eliminado bolivia por perú así en la quinta fecha pero pues está en sus manos la eliminación de bolivia viene banana esta banalita para limpiar choque de coleros el noveno que es perú con un punto y bolivia con cero en el último de la tabla y mira que ecuador empezó con menos 3 y ya está en zona de clasificación ahí está el lord avanzando viene box y a ver quiere patear alguien box y restos de bienes jans ahí está a ver la patadita mosturugi termina muriendo la joy se mete pero aquí buena entrada de banana viene el gato feliz doble kill de joy doble kill de joy se mamut y listo lo pierde rrq lo pierde rrq mira lo que hace banana ojo no tengo que poner pausa aprovechando que estamos aquí esto es lo que tienen que hacer y esto es lo que siempre reniego vieron ahí la team fight perdida que hizo banana fue inmediatamente a cortar la línea aquí es importante esta pausa técnica aprovechando la magia de la televisión perdieron la team fight lo que tienes que ir a hacer es cortar la línea inmediatamente para que no lleguen los niños eso es lo que va a ser banana cortar a pesar y es lo que siempre hago en mis partidas la gente dice pero por qué vas y te mueve no estoy cortando la línea para que no ataquen limpia esa línea y puede defender el rrq veamos qué pasa la magia de la televisión tiene que cortar ahí viene veneta lo está persiguiendo la joy y tiene que meter esa ulti vean a yo vean atentos con veneta trata no logró no logró hacerlo se muere y era la única esperanza más allá de que no lo logró era lo único que podía hacer lo va a ganar el equipo de si yo soy benedetta floja performance y lograba defender esa línea media lo lograba era lo único que podía hacer no lo logra ni limpiar pero era lo que decía el manual nada que hacer termina perdiendo el recuo pero no no o sea no había otra posibilidad tenía que ir a intentar limpiar la línea no lo puede hacer si yo soy acaba de eliminar el recuo el recuo eliminado del torneo de una competición más así como quedó fuera del mp del mundial hoy queda fuera del mp lee y en casa pero es lo que quiso era recuo es lo que quiso era recuo por algo trajo un equipo de papel por algo trajo un equipo de papel el día de hoy bueno cositas ahí está la performance vamos a ver no ahora no 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 no